Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos junto a Adrián Ambach para compartir este tiempo de Córdoba Deportes, los minutos, el momento de la Agencia Córdoba Deportes para que usted sepa todo lo que se hace en materia deportiva en gobierno de la provincia de Córdoba. Comenzamos este Córdoba Deportes hablándole de la diplomatura en coaching ontológico deportivo que se va a desarrollar, va a iniciar el primero de los ocho módulos el 23 de abril. Más información en el siguiente informe y también nota con nuestra coaching ontológica deportiva quien es Natalia Pedernera de Activación X. Este es el informe y la nota al respecto. En abril comienza la diplomatura en coaching ontológico deportivo, certificada por Activación X. Serán ocho meses de clases dictadas en el Mario Alberto Kempes, un martes por mes, de 18 a 22 horas en modalidad presencial. Se viene con todo ya el segundo año, la verdad que una propuesta muy interesante porque ya darlo por segundo año consecutivo marca los resultados del año anterior, muy buena convocatoria, así que desde la experiencia de cada uno de los participantes fueron contagiando y sumando esta propuesta para este año. Tenemos un montón de ya interesados y inscriptos, así que la verdad que se viene con todo la diploma de coaching ontológico deportivo. En la escuela de formación de coaches que acompaña esta diplomatura, hace 18 años que está formando coaches al servicio, así que bueno, eso también es un dato para agregar y para sumar. Contamos con el aval de la Agencia Córdoba Deportes y la Asociación Argentina Profesionales de Coaching y la Federación Internacional de Coach Ontológico Profesional. Se da un marco teórico, no se entra tanto desde la filosofía del lenguaje, que es la formación que nosotros traemos como coach, pero sí una mirada con material teórico para que ellos puedan incorporar y para que puedan indagar y para que se nutran desde lo que es el coaching. Y a su vez mucho práctico en herramientas y dinámicas para que esto teórico que nosotros le brindamos en cada entrenamiento, le sumen lo vivencial, le sumen la experiencia y después lo apliquen en su ámbito de desarrollo profesional, ya sea en el ámbito deportivo, en su casa, porque lo empiezan a aplicar también en su vida personal y después al próximo entrenamiento traen cómo lo vivieron, cómo lo trabajaron y ahí se da lo maravilloso porque es un continuo aprendizaje, porque nosotros también seguimos aprendiendo, porque no hay un manual que te diga para esto, 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 las herramientas son una, son únicas. Después cada coach y cada persona, cada entrenador, cada deportista lo va a ir incorporando y lo va a ir manejando a su manera. Y desde ese lugar se produce esto del aprendizaje y el cambio, un cambio, un cambio total para bien, por supuesto, y bueno, la verdad con muy buenos resultados. Es una profesión que a través del uso del lenguaje, la corporalidad, la emocionalidad y la intuición desafía paradigmas culturalmente arraigados con el propósito de facilitar el accionar efectivo, el bienestar y el logro de resultados definidos y extraordinarios de las personas, los equipos de trabajo y las organizaciones, en un marco de respeto y compromiso. El coaching es transformación. Transformación es transformar una mirada, romper paradigmas, incorporar una nueva manera de observar. Ante un problema o una situación que yo quiero trabajar puntual o algo que yo quiero fortalecer, incorporo estas herramientas que me van a parar desde otro lugar de observador, que trabajamos mucho nosotros, y ver un abanico de posibilidades. Dentro de ese abanico de posibilidades, el coach acompaña a los coachees, a los entrenadores, a los deportistas, a que busquen esas herramientas y encuentren cuál de todo ese abanico de posibilidades le va a resultar y lo va a aplicar en su vida profesional, en su vida deportiva, en su vida personal, y los resultados son a corto plazo y visibles. Visibles, eso es lo bueno que se van con esas herramientas. Nosotros siempre decimos, son entrenamientos altamente vivenciales. ¿Por qué? Porque se capacita, se da la parte y el marco teórico, pero llevan puesto el aprendizaje. Las clases comienzan el 23 de abril y son dictadas en la sala de conferencias del Estadio Kempes. Informes e inscripciones al mail coachingdeportivo.com Cupos limitados En Córdoba Deportes hablamos de capacitaciones, las que anualmente promueve la Agencia Córdoba Deportes. En este caso, hablamos de evaluaciones biomecánicas aplicadas al deporte. En una charla que se llevó aquí en el Estadio Mario Alberto Kempes, abierta a la comunidad, para profesionales del deporte, de la medicina. Nosotros te mostramos todo lo que pasó en este informe. El pasado miércoles se realizó en el Kempes una charla destinada a profesores de educación física, kinesiólogos, médicos y personas relacionadas al deporte. Para tal ocasión, y en el marco de las capacitaciones que durante el año se realizan en el Kempes, disertó Leonardo Lagos. Leonardo es kinesiólogo, magíster en rendimiento deportivo, diplomado en ciencias aplicadas al rendimiento deportivo y docente de la Universidad de las Américas. La biomecánica es analizar a un deportista y evaluar las fuerzas, cómo se mueve la articulación y cómo eso influye en el deporte, la técnica deportiva. Hicimos un popurrí, un mix de varias tecnologías del movimiento que apuntan directamente a mejorar el rendimiento de los deportistas para ver cómo se están entrenando y cómo mejorar las futuras lesiones de ellos. Estamos en un buen desarrollo actualmente. Yo diría que los que la están llevando en biomecánica es Brasil actualmente. Luego Chile y Argentina también tienen un buen nivel en biomecánica, específicamente algunos nombres. Todavía no es una política educacional incluir biomecánica en el deporte. En Chile lo que ha pasado es que hace de años atrás se generó una política de biomecánica. Entonces las mallas curriculares tienen. Por eso hubo un desarrollo, que es lo que está pasando probablemente acá en Argentina. Sin embargo tienen el material humano, porque hay gente acá muy capaz para hacerlo. Uno de los objetivos de la Agencia Córdoba Deportes es preservar la salud de todas aquellas personas que realicen alguna práctica física o deportiva. Para eso, desde hace algunos años se implementó el EMAC, la evaluación médica de mediana y alta competencia. La realizan efectores que están distribuidos a lo largo de toda la provincia. Pero para ello, obviamente hay que capacitarlos. Tienen que saber específicamente qué tipo de estudios y cómo deben realizar. Durante el año se van a ir realizando capacitaciones y de eso nos habla el doctor Marcelo Valle. Como desde hace el año 2009 que estamos con la capacitación para los médicos efectores del EMAC, o sea médicos prestadores, este año comenzamos el próximo 13 de abril con obesidad y actividad física, que lo va a dar el doctor Elías Chamales, y los próximos eventos serían en junio, en agosto, en octubre, que ahí pensamos hacer una jornada a nivel nacional de medicina y deporte, y la última sería en el mes de diciembre, o sea cada dos meses. Todos son temas relacionados con la actividad deportiva. Nosotros tenemos que tener en cuenta que más del 50% de los médicos efectores no son especialistas en medicina y deporte. Entonces, debido a la gran demanda que tenemos de deportistas a evaluar y la poca oferta de especialistas, es que nos vimos obligados a abrir, digamos, la capacitación o la inscripción para médicos, no deportólogos, y los capacitamos de esa manera. El médico que va a hacer la evaluación tiene que ser un médico que tenga una regularidad del año anterior del 80% de asistencia, y luego al finalizar el año se le toma una evaluación, no es un examen, de todas las actividades científicas que se realizaron durante el año, lo cual, por supuesto, tiene que haber una aprobación. No es eliminatorio, pero sí es necesario que lo hagan. De esa manera ellos están habilitados para el año siguiente a ser espectores. Llega a nuestro Kempes los Juegos Universitarios Cordobeses, esta nueva edición que traen los estudiantes universitarios en materia deportiva, del 3 al 5 de mayo se va a desarrollar aquí en el Mario Alberto Kempes. La inauguración formal va a ser el sábado 4 de mayo, pero es bueno también aclarar que estos Juegos Deportivos va a tener una particularidad diferente en esta edición 2019, porque va a tener la modalidad adaptada en algunas disciplinas deportivas. Sobre el tema habla Eugenio González Gallastegui, y también un informe para saber más sobre estos Juegos Universitarios Cordobeses. Nuevamente el Estadio Kempes recibirá toda la adrenalina de los estudiantes de toda la provincia que protagonizarán los Juegos Universitarios Cordobeses. Se van a desarrollar el 3, 4 y 5 de mayo en el Estadio Mario Alberto Kempes y en la Facultad de Educación Física de la Universidad Provincial. Este año tendremos disciplinas para varones y mujeres, como atletismo, natación, fútbol, básquet, volei, handball, hockey, futsal, rugby en modalidad masculina y tenis de mesa como deporte invitado. Pero se suman categorías que antes no estaban. Hablamos de docentes, jubilados o personal de más de 40 años en natación. Por su parte, en tenis se suman las categorías estudiantes egresados y docentes. El deporte adaptado no queda afuera de la cita deportiva y es por eso que los deportistas podrán inscribirse en natación, tenis de mesa y atletismo. Estamos en la cuarta edición de los Juegos Universitarios Cordobeses. La intención siempre es que estos Juegos prosperen. Empezó como una idea, digamos, de pasillo y cada año se va acrecentando y vamos incorporando mayores disciplinas y mayor cantidad de estudiantes que participan, que ese es el fin último, lograr que la mayor cantidad de estudiantes universitarios participen. Este año se ha incorporado también una categoría para egresados y bueno, ese es el fin, que la mayor cantidad de estudiantes conozcan estos Juegos que se realizan acá en Córdoba, que son los Juegos Universitarios Provinciales y que, bueno, cada vez tengamos mayores adeptos. Está abierto a todas las instituciones universitarias a través de la comunidad, digamos, educativa, solo con un certificado de alumno regular que pertenecen a tal o cual institución pueden participar. Hay deportes individuales y deportes en equipo, tienen una inscripción que se puede hacer en forma individual o por equipo y bueno, toda la información está, digamos, colgada en la página y está abierto a todos los que quieran participar. Hay mucha gente del interior también que participa, la Universidad de Villa María, la Universidad de Río Cuarto y bueno, y esto se traslada y se multiplica y eso es lo bueno, digamos. Para todos, venir al estadio y lo que eso implica es un orgullo. Las actividades se realizan en forma compartida entre acá y las instalaciones de la UPC, de la FES y bueno, con el desafío de este año poder jugar la final de fútbol, según lo dijo el presidente, en la cancha principal. Vamos a ver si este año se nos da. Hay muchos valores que se pueden ver replicados. La unión, el trabajo en equipo, la solidaridad, muchos valores que trabajamos sin querer y sin darnos cuentos a través del deporte. Programa tras programa les contamos y les presentamos algunas de las escuelas deportivas que pone la Agencia Córdoba Deportes a disposición de la comunidad. Hay muchísimas disciplinas que los más pequeños pueden descubrir y que pueden empezar a practicar a costos realmente muy bajos y para que sean accesibles a toda la sociedad. Hoy les presentamos la escuela de buceo adaptado que se lleva a cabo aquí en el CERPES. El buceo es un deporte que nos permite disfrutar del mundo subacuático. Lo hacemos acá en la pileta del CERPES de hace seis años largos y con mucho éxito porque hemos trabajado fundamentalmente con personas con discapacidad. Pero bueno, estamos desarrollándolo un año nuevo más, o sea, un año más. La gente cree que las personas por tener algún tipo de discapacidad, este tipo de disciplina no la puede desarrollar. Y uno encuentra que si se anima a respirar aire comprimido bajo el agua, ya está, ya está. O sea, lo desarrolla cualquiera. De una forma o de otra puede bucear. Y se ha dado acá en donde no importa qué discapacidad tiene, sino que se anime a esto, meterle la cabeza bajo el agua. Lo más importante es que el CERPES lo tiene como una política, o sea, la agencia de acuerdo de deporte lo tiene como una política de Estado y no solamente se desarrolla la disciplina, sino que hay buceadores que han sido certificados. Esto implica que tiene una credencial que los habilita a bucear en cualquier parte del mundo, obtenida acá, desde la agencia de acuerdo de deporte. Cualquier persona puede acceder a esta escuela. El límite para el buceo es un límite inferior. Sería unos 10 años por una cuestión de maduración de la persona, ¿no es cierto? Para que entienda algunas cosas que más chicos, digamos, sería un poquito más complicado. Pero si no llega a bucear con equipo, sí puede hacer juegos metiéndose bajo el agua y usando las aletas y usando el visor. Quizás no con el aire comprimido en el tanque, pero por eso, porque el límite del buceo inferior son 10 años. Van a descubrir un mundo totalmente nuevo, una cosa totalmente diferente. Se van a poder mover en tres dimensiones, cosa que no podemos hacer acá en superficie. Van a poder disfrutar del mundo subacuático y prepararse para ir a bucear a cualquier lado. Vamos a mostrarle una nota que realizó el Departamento de Prensa de la Agencia de Córdoba Deportes junto a José Maligno Torres, este excelente deportista del Córdoba X, este programa de deportes alternativos, deportes de acción, que cuenta la Agencia de Córdoba Deportes, que va a competir en Japón, donde obviamente va a buscar sumar puntos para clasificar a los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. José Maligno Torres, aquí en Córdoba Deportes. En este momento estamos súper contentos, ya que estamos por empezar nuevamente la gira del año, el 2019. La gira es un tour de campeonatos mundiales que se llama Fist World. Empieza ahora en Japón, justamente ahora estamos yendo a Hiroshima, que ahí va a ser el primer campeonato. Luego sigue en Francia, luego en China, finaliza en China. Son muy importantes estos eventos porque son los únicos eventos que suman puntajes para las Olimpiadas de Tokio 2020. Así que, bueno, yo recientemente salgo de una lesión, pero de todos modos tengo que ir sí o sí, ya que el país también está necesitando puntos. Estamos un poco jugados, pero bueno, estamos aspirando a estar en Tokio 2020. El año pasado tuvimos una invitación muy importante para Argentina, que eran los X Games. Son los deportes más, el evento más prestigioso de deportes extremos. Nos invitaron, fuimos a competir. Y bueno, lamentablemente una tercera pasada que tuve, me caí y me quebré el codo y la muñeca. Fue por eso también que estuve bastante tiempo fuera, vi muchos traumatólogos y demás. Por distintas decisiones me llevó mucho más tiempo de lo normal. Pero bueno, ya estamos fuertes, ya salimos de esto y ahora optamos por ir a competir a Japón. Este año también tenemos un evento muy importante que es el Panamericano. Primera vez que se hace en BMX Freestyle. Así que el Panamericano va a ser en Lima, en Perú. Creo que es el evento más importante este año, el que más estamos esperando y al que más nos vamos a... En el cual nos vamos a preparar más también, ¿no? Creo que no iríamos a entrenar a Estados Unidos. Pero también gracias a Mariano y el Córdoba X y la Agencia Córdoba Deportes también están haciendo un parque de entrenamiento muy importante con medidas olímpicas. Que va a ser justamente acá en el Kempes. Creo que eso nos va a ayudar un montón para progresar a todos los riders, incluso a mí también. Y nada, estamos ansiosos también de esperar esta pista y poder competir en el Panamericano y tratar de traer una medalla para Argentina. Se terminó nuestro programa de hoy, se terminó este resumen de algunas de las múltiples acciones que lleva adelante la Agencia Córdoba Deportes. Nos despedimos desde este lugar hermoso que es el Museo Provincial del Deporte, donde hay más de 200 objetos originales para que ustedes vengan a conocerlo. Está en el mismísimo Estadio Mario Alberto Kempes. Así que los estamos esperando. Siguen abiertas las inscripciones para todas las escuelas deportivas y también las inscripciones para los Juegos Universitarios Cordobeses que se van a llevar a cabo dentro de muy pocos días. Toda esa información en nuestra web deportes.cba.gov.ar al igual que en nuestras redes sociales buscándonos como Deporte CBA tanto en Twitter como en Facebook y en Instagram. La semana que viene volvemos con otro Córdoba Deporte junto a Gabriela Parola por la pantalla de ShowSport. Chau, hasta la semana que viene. Chau, hasta la semana que viene.